Jornada fresquita para empezar, Mario. Bebé de 58 días, tuvo acnea, y la mamá habla de eso porque es estudiante de enfermería y más o menos está conociendo esa situación, el bebé es prematuro, lo llevó al IPS de Ciudad del Este y no había una profesional médica, fue asistida por dos licenciadas, ella exigió que venga la profesional médica, la llamaron, vino, le dijo, tu bebé está bien, andate nomás en tu casa. La mamá sale y dice, no, yo me quedo acá, me quedo acá. Bueno, pero no hay espacio, no, me quedo acá, se quedó. El bebé se durmió, le volvió a dar un ataque de acnea, es ahí donde las licenciadas vuelven a llamar a la doctora y le dicen, doctora, le di otro ataque de acnea. Ahí se ve la situación crítica de la criatura y se decide trasladarla a Asunción. Problema principal, no había ambulancia, de ahí la reacción de la tía también que ustedes ya van a observar. Es el primer paso de los cinco que vamos a dar en la historia de esta criatura de 58 días de haber nacido. Le llama, le vuelve a llamar a la doctora y viene la doctora. Yo le pregunto bien a la doctora, doctora, ¿qué solución ustedes le dan a mi nena? Y me dice ella, la verdad que no hay, porque acá, y le pregunto, ¿acá no hay neonatología? Y me dice, no, hay neonatología pero está lleno, hay pediatría pero está lleno. Y le digo, pero entonces, ¿qué solución me da? Hay ambulancia para llevarla en un privado o algo así, y el privado te va a cobrar millones, me dice. Pero en los millones no es nada comparado con la vida de un bebé, porque él es chiquitito, él es muy chiquitito. Bueno, entonces, ahí terminó y yo me desesperé y le llamé a mi hermana, le llamé a mi hermana, porque mi hermana, varias veces, ella ya pasó ya por esto, ella murió de ella un bebé de ocho meses. Entonces yo no quería que pase eso conmigo. Yo empecé a estar mal, le dejé el bebé en brazo a mi marido, empecé a llorar, vino mi hermana y vino a reclamar. En el video se ve perfectamente que ella reclama. Y ellos salen y dicen otra cosa, es así, no le atendieron bien a mi hijo. A mí me la acercó. A mí me la acercó. Cuando se ve aquí, Lo gusta, lo gusta, lo gusta. Toma filmar. Lo gusta, hermano. Lo gusta, hermano. No quiero. Lo gusta. Lo gusta, risa. No quiero. No quiero. Lo gusta, lo gusta. Alán de ese vehículo. No quiero. Un minuto más y la llevo en mi vehículo. Un minuto más y la llevo en mi camioneta. Un minuto más. Le llevo en mi camioneta y le hago costar a todos por su cargo. Le juro por Dios o dejo de llamarme, fray, caballero. Un minuto más. A jugar en mi camioneta y le hago responsable a cada uno. Le juro por Dios. Un minuto. Un minuto. A jugar en mi vehículo. Un minuto. Un minuto. O si no, ¿para qué me voy a concursar? Presidenta de la República. ¡Chayna! Un minuto, hermano. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Si no, ahora hace camioneta. Un minuto. La criatura estaba grave. No había ambulancia. Era la reacción de la tía. De fondo se escucha a la mamá que está llorando ante la situación del... Claro, no quiero que se me muera mi bebé. Lloraba y entraba en pánico y ya descontrolada. Comenzaba a golpear también todo lo que encontraba, ¿verdad? Bueno, era crítica la situación. Se consiguió una ambulancia de Hernandarias con todo lo que implica el trámite, el que llegue de Hernandarias a Ciudad del Este y bueno, sin siquiera un licenciado que acompañe. Si la mamá no contrataba un licenciado que acompañe el viaje, iba a venir la criatura en regazos de la madre. La doctora, no hay ambulancia. Entonces ella dijo, voy a llevarle mi camioneta. Y pasó todo lo que pasó. No se podía sacarle al bebé y demás cosas, pero tampoco me daban solución. Y iba a morir. Y ellos ponen en la denuncia, supuestamente, o por este supuesto periodista, no sé qué, que empezó a publicar, que mi hermana quería un mejor lugar para mi hijo que de urgencia. No, era mejor lugar. Era un lugar apropiado para él. Si ni siquiera ahí en urgencia estaba internado. Estaba en observación nomás. Él no estaba internado. Se le internó en el cambio de guardia y ya se le internó a mi hijo. ¿A qué hora fue eso? Y eso fue a las seis de la mañana. Bueno, este, ¿en qué momento consiguen la ambulancia de...? La ambulancia me consigue la doctora que entra de turno, la nueva doctora que entra de turno, no sé su nombre. ¿De dónde vino la ambulancia? Ella vio de ahí, de IPS. ¿De IPS de Ciudad del Este? Creo que es de otro lado, porque ella me dijo que la ambulancia que venía acá, ya no se iba a Ciudad del Este. Y que ellos no me podían dar un licenciado o una doctora que me acompañe. Sería la ambulancia Hernandaria la que le trasladó. Exactamente. ¿Qué pasó con la ambulancia de Hernandarias? Llegando acá a Coupé con todo lo que implicaba la situación de la criatura, se descompuso la ambulancia de Hernandarias. Bueno, ¿llegamos hasta dónde con la...? Llegamos hasta las inmediaciones de Caguazú con Oviedo. Nos quedamos ahí. ¿Por qué? Porque se descompuso. Se descompuso. Se descompuso. Se descompuso. Se vino, abrió la puerta, dijo la ambulancia ya no se va a ir. ¿Y por qué? Le dijo, mi hermana, ahí no funciona, le dijo. Ya no se va a ir, me dijo. ¿Y qué pasó ahí? Y ahí le dijo, ¿y qué vamos a hacer? Le dijo. Y le dijo el chofer, bueno, ya le estoy llamando a otro que va a venir desde Oviedo para poder llevarlo. ¿En cuántos minutos llegó? 40, 45 minutos más o menos. Bueno, se hizo el traslado. Se hizo el traslado. ¿De Oviedo seguimos? Hasta, seguimos, vinimos. Inclusive le preguntamos a la otra ambulancia si tenía oxígeno, porque oxígeno era lo que necesitaba mi hijo. Nos dijo que sí tenía. Y aquí por fin llegando para nuestro traslado, aquí con nuestro bebé, nuestro prematurito va a ser trasladado en esa ambulancia después de casi 40 minutos. Y este es nuestro Paraguay. Viva el Paraguay, como dice nuestra ambulancia. Bueno, ambulancia de coronel Oviedo tomó la aposta. Preguntaron si tenía oxígeno y nos dijeron que sí. Antes de llegar a Capiata, se terminó el oxígeno. La criatura se puso azul. El licenciado que estaba con la madre comenzó a hacer lo que humanamente podía. Y ya no podía, entonces la mamá le hace respiración boca a boca, desde antes de llegar a Capiata hasta el hospital regional de Capiata, donde estaba un ángel llamado doctora Trinidad, Lucy Trinidad. Ella tomó el toro por las astas, vio oxígeno, vio sala de reanimación, logró reanimar a la criatura. Y es la cuarta parte de esta historia. Venimos con el oxígeno, llegamos hasta Capiatá, antes de llegar a Capiatá, nos pasó eso. Terminó el oxígeno. Terminó el oxígeno. Terminó el oxígeno. De la ambulancia que fue de coronel Oviedo. Exactamente. Terminó. Mi hijo se empezó a su lar. Y yo le dije, nosotros le trajimos a un muchacho que estudia enfermería, porque no conseguimos ningún licenciado de ahí. Y como que yo no tengo tan bien cómo buscar, busqué a dos, le llamé a dos licenciadas, pero una no me atendió y la otra me dijo que no estaba por Ciudad del Este. Entonces vinimos así con él, con el muchacho. Todo el camino le estuvo revisando con el saturómetro, el oxígeno, qué tal, todo bien, todo tranquilo. Y después ya terminó el oxígeno y él me dijo, el bebé se está descompensando. Y le dije, ¿está cambiando de color? Le dije, sí, está cambiando de color. Está haciendo de nea. Y le falta el oxígeno. Y después se empezó a azular todito mi hijo. Todito azulado, estaba la cara negro y ya estaba. Llegamos a Capieta. Llegamos a Capieta, pero yo le estaba haciendo respiración boca a boca. Boca a boca. Boca a boca. Hasta llegar a Capieta. Cuando llegué yo grité, por favor, necesito oxígeno. Cuando yo llegué, una licenciada ya tenía todo preparado porque escuchó que yo grité que necesitaba oxígeno. Y ahí salió la doctora Trinidad, buenísima especialista, por cierto. Me pregunta, mami, ¿dónde está el paramédico que vino con usted? Le dije, doctora, nosotros no nos dieron paramédicos. ¿Y eso por qué? Tenía que venir un paramédico. El bebé está grave, me dice. Y le dije, ya ves, yo tuve que contratarle a este muchacho que estudia enfermería para traerle con nosotros, porque yo no podía traerle así sola. Y bueno, acá de nuevo, en el hospital de Capieta. Se terminó de la ambulancia del IPS el oxígeno, casi muere mi hijo. Gracias a la doctora Trinidad que nos atendió rápido, le dio el oxígeno y estamos vivos aún. Esta es la realidad, mi gente. Y después quieren denunciarnos a nosotros porque le reclamamos nuestro derecho a los autores. Aquí está nuestra ambulancia. Aquí está, sin oxígeno. Este es el hospital de Capieta, donde está mi hijo, en reanimación. Es la doctora Trinidad la que subió a la ambulancia, acompañó a ella, por eso decía, tomó el toro por las atapas. Ella no es del IPS, ella es del hospital regional de Capieta. Y como nadie acompañaba la situación, se subió, dejó su guardia. Perfecto, salvar una vía es mucho más importante que cualquier tipo de burocracia. Y vemos la última parte del hospital. Bueno, ¿de Capieta? De Capieta nos trasladamos hasta acá porque la doctora Trinidad pidió ambulancia de IPS. De IPS. Porque él venía luego para IPS, ya estaba todo preparado para recibirle a tal hora, pero no llegamos, llegamos súper tarde y ya no alcanzó casi y murió mi hijo. Exacto. Bueno, y lastimosamente ahora tenemos la noticia que ingresó a terapia. Ingresó a terapia por neumonía y acné también. Y por todos los momentos que habrá pasado. Y sí, y él estuvo allá casi, más de 24 horas estuvo así con oxígeno y un poquito de suero. Tipo que no era grave, más o menos, como ellos decían, pero era muy grave. Y ahora está en terapia. Bueno, todo esto comenzó cuando la primera profesional médica en IPS, Ciudad del Este, le dijo, no tiene nada, tuve de mamita, andate nomás a tu casa. Si hubiésemos dependido del sistema, la criatura no hubiese sobrevivido. Y si no hubiésemos dependido de la, para algunos, prepotencia de la tía, no hubiese salido de esa ambulancia. Claro, ya no es la desesperación. No es el modo. Yo siento mucho por el profesional de blanco, enfermero y médico, que no está en poder de ellos la decisión de tener una ambulancia ahí. Pero tenés que estar en el zapato de la familia, de la mamá, de la tía, viendo que está muriendo tu bebé. No pretendemos justificar, pero simplemente entender el momento. Sí, hay que estar en los zapatos de esa familia. Totalmente. Y planteamos eso en cinco partes. Bueno, la palabra...